Saludos, saludos, mi gente, bienvenidos sean todos a FECUAS TV y a un podcast más nueva generación y hoy estoy bien emocionado porque hoy me acompaña el Kangri, lo que es el Daddy Yankee, el doble oficial o el doble oficial, ¿verdad? Daddy Yankee, vamos para encima. ¿Qué es la que hay, papi? ¿Qué es la que hay? Dímelo, dímelo, papi, estamos activos aquí, FECUAS TV, tú sabes cómo es, Daddy Yankee y yo, el doble oficial directamente desde Barrio Obrero, papi, Puerto Rico, mentira, República Dominicana. Para que sepa, de República Dominicana, ¿de dónde veo? Papi, de aquí del Cibao, de Bonao. Ya está, del Cibao, ¿desde cuándo estás haciendo el personaje de Secret Daddy Yankee, yo? Papi, eso es del 2005, estamos con esto, del 2004, 2005, por ahí esa fecha. Y, Atri, pero 2004, 2005, tú estás haciendo el personaje y realmente, desde 2004, 2005, tú estás haciendo el personaje, que realmente era lo, ¿sabes? ¿A qué tú te dedicabas en ese entonces? Porque no había redes sociales. No, no había redes sociales, yo jugaba a béisbol, iba a ser pelotero, jugaba en las cadenas, era bueno, por cosas de la vida, tú sabes, que tuve que dejarlo. No me digas que cogiste un tiro en la pierna también. No, no, no cogí el tiro, recursos, antes uno era muy, tú sabes, no había mucho dinero para invertir, los guantes y la cosa, uno era muy pobrecito en aquellos tiempos, pero con mucha salud, gracias a Dios. Y no somos ricos, pero estamos mejor que antes, ¿me entiendes? Ok, este, el gran, Yandre, doble oficial de Dari Yankee, veo, veo, yo me quedo como impresionado de realmente, el parecido es increíble. ¿Cómo realmente tú te das cuenta que, en verdad, tú te pareces a Dari Yankee? Cuéntame esa historia. Mira, papi, y eso empezó, este, yo era sin Tego, bro, yo era fanático de Tego Carlero, porque aquí en RD, tú sabes que, ok, los playeros, pero tal vez 10 gente escuchaban playeros de 100 personas, nadie escuchaba eso. Yo no sé, no sabía la existencia de Dari Yankee ni a eso, pero Tego fue el que pegó aquí primero, cuando el reggaetón explotó fue Tego, aquí con Guasa Guasa, ¿me entiendes? Y eso explotó aquí, yo era sin Tego, todo el mundo sin Tego, los afro, todo el mundo, yo con gorra, los Tego, después vino Dari Yankee, como un año después, con la gasolina, y eso fue historia, todo el mundo, Dari Yankee ahora, y había los team Dari Yankee y Team Tego. Yo era del team Tego, y digo, hostia, nos queríamos matar por Tego y Yankee. Pero tú tenías un afro y todo, tú tenías un afro. Claro, yo tenía un afro, yo no, Tego es el mejor, Tego es el mejor, chachi, y después Tego desapareció, bro, lamentablemente, todo el mundo, Dari Yankee, todo el mundo se recortó, yo no quería, después ya estamos a la moda, me di el feo, bro, en la peluquería, y todo el mundo dijo, ya no te pareces a Yankee, loco, y comenzó toda la gente a Dari Yankee, Dari Yankee, por todo lo largo, chachi, donde yo pasaba a las mujeres, en esos tiempos, Dari Yankee era el bonitillo, entonces, las mujeres veían a uno bonitillo, todas estas querían mangar a uno. Ya está, ya está, entonces, lo que no me está claro es que, como te dije, sabes, estás con el personaje desde el 2004 o 2005, por ahí, que entonces, ¿cómo te digo?, y desde aquel entonces, tú tenías el afro, o ya te recortaba este bajito, ¿sabes?, ¿cuál fue realmente lo que desbordó la copa?, que realmente tú dijiste, coño, en serio, me parezco este cabrón, de verdad, en aquel tiempo, en aquel tiempo, que como te digo, Guasaguasa, fue como el 2003, por ahí, ¿me entiendes?, entonces, estaba Norte en Teco, todo el mundo futrao, ese año, de Teco, 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 entonces, Dari Yankee rompe con la gasolina un año después, más o menos. No, 2005, 2005, yo creo que salió la gasolina. Ajá, y Guasaguasa, 2003, 2004, más o menos, entonces, de ahí, para allá, ¿dónde ya?, porque igual los Yankees ya, ya era Dari Yankee, ya no era Teco, porque Dari Yankee era el bonitillo, y las mujeres estaban todas en las moras de Teco, en los cuadernos, venía Dari Yankee en pulseras, fotos, todo el mundo futrao con él. Yo recuerdo la cadena del equipo de los Yankees, y la pulsera de las dos Panteras mirándose. ¿Yankees? Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí. Ya, Dari del Beat Boss, este, ¿cuál es la canción más antigua que tú recuerdas de Dari Yankee, la más antigua? La más antigua, porque, como te dijo, uno comenzó a escuchar a Dari Yankee en Barrio Fino, pero, ya después que Dari Yankee pegó, ya todo el mundo comenzó a buscar su trayectoria de antes, ¿me entiendes?, de playero, pero playero yo no lo viví, porque el playero fue que yo nací en el 90, ¿me entiendes?, pero, este, en aquel tiempo, como te dije, la gasolina, y entonces iba más para atrás, yo nunca me quedo atrás, era lo que uno me escuchaba, después que la gasolina rompió, y uno entonces, como eso seguía así altita, y entonces se escuchaba mucho, yo nunca me quedo atrás. Ya está, ya está, ¿y cuál es tu canción favorita, el secret de Dari Yankee y yo? Mi canción favorita es el Barrio, tú sabes que Chapaquín, soy un monstruo, papi, el mejor de Puerto Rico, Dari Yankee. Ya no eres tintego, ahora te gusta Dari Yankee. Hay varias, hay varias, dime, mencióname cuatro, por lo menos, cuatro. Cuatro, papi, como te digo, la gasolina, que fue el hilo mundial, me gusta mucho este, mami, ven y montaste en el poni. El poni, pero espérate, espérate, antes de que siga, porque te faltan dos, dime las canciones que realmente te gustan, de verdad, de Dari Yankee, dura, ya, gasolina es durísima, montaste en el poni, otra que está buenísima, desde los últimos tiempos, pero dime dos más, a ver este, que yo diga, y la radio esta sí que sí. Somos de calle, que es una de las canciones favoritas, ahora sí, somos de calle. Y otra más, otra más. Y otra más, que es la canción que yo mejor hago en mi show, para mucha gente la es más difícil, para mí es como la más fácil, yo nunca me quedo atrás, es una de mis canciones favoritas. Ya está, ya está. Si tuvieras la posibilidad de tener a Dari Yankee en real, frente a frente, sentado en una silla, contigo, en una mesa, ¿qué le dirías a Dari Yankee? Y yo les diría, bro, gracias por existir, tú cambiaste mi vida, bro, teníamos muchas cosas en común, tú estabas jugando el baseball, yo también era tan loco con el baseball, también tuve casi el final, muchas cosas en común, empezaste en el 90, yo nací en el 90, ¿me entiendes?, muchas cosas, y pues lloraría, tú me entiendes, le daría un abrazo, ¿sabes?, y le diría que es mi artista favorito, de los quiero mucho, que sé que hay mucha gente por ahí haciendo maldad, que me reportan las cuentas mías, yo invitando a Yankee, ¿sabes?, y mucha gente, no, que eso viene de Yankee, yo le digo que no, que Yankee es una persona de corazón, ¿me entiendes?, humilde, real, que no le va a hacer eso a un simple invitador como yo, y más que yo soy fan de él, ¿sabes?, y yo le diría, bro, yo quería conocerte de corazón, porque para mí fue un honor, ¿sabes?, porque yo la vez que estuve más cerca de Gary Yankee, Gary Yankee me hizo así a mí en un concierto, como de corazón, pero nunca me habló ni nada, pero como a un muestro, yo lo vi como a un muestro ahí, la gente le estaba diciendo, mera tu hermano gemelo, se fue en el Estadio Olímpico, en la capital, y él estaba guiado ahí cantando, después miró, y la gente le dieron, y este río es conmigo, hizo como respeto. ¿Qué sentiste tú en ese momento por dentro? Cuéntame. Mi corazón se me quería salir, y dije, oye, por lo menos me vio el tipo algún día en la vida, ya que tú sabes que en República Dominicana hay dos invitadores, que soy yo, y hay otros que lo habían demandado una vez, que no soy yo, ¿tú me entiendes? Entonces, ese sí lo conoció a él, ese yankee lo saludó, le dijo, mira, está guisando por ahí, la gente pensaba, mucha gente creen que soy yo, no soy yo, ¿sabes? Yo nunca he estado así, con Daddy Yankee hablando ni nada de eso. Ok, o sea, que eso está aclarado, no eres tú, es otro que invita a Daddy Yankee, pero es de República Dominicana también. Sí, desde aquí él, y entonces mucha gente que sabía que era mí, y que incluso todavía el Sol de Ol me preguntan, ¿y qué pasó con la demanda que te hizo Daddy Yankee? Y yo le digo, gente, eso no soy yo, soy otro invitador, eso no soy yo. Sí, sí, ¿y por qué fue esa demanda, si puedes hablar de eso, si no cambiamos el tema? No sé, eso supuestamente, él dice que lo demandaron, yo no sé, no tengo contacto con ese muchacho, solo no me veían los programas en televisión antes, y él supuestamente dijo que lo habían demandado, que lo estaban demandando, pero yo, a lo que yo veo ahora, lo que me pasa a mí, puede ser que lo que a él le estaba pasando era lo mismo que a mí, que a mí me tumbó en toda la cuenta, mía. Tú sabes, como yo me he puesto, yo me he puesto a dar el Yankee doble oficial, el Cangri dominicano, el Yankee revés, Bernardo Pérez, y de no hay forma, siempre me bloquean el Instagram y TikTok, y hasta mi Facebook personal, que yo tenía aquí casi 15 años con ese Facebook, me lo bloquearon también, y me dijeron que pusiera aquí la cédula, y me tirara las fotos, para devolverme las cuentas, hice todos los pasos, y no me las devolvieron, me dijeron que no me las podían devolver más. Ay, Dios mío, eso es que hay poder, veo, y hay un poder ahí que, pues, tú sabes que el maestro es grande, pero quizás lo que tú dices, tú estás confiando que no es de parte de él, puede ser personal también tratando de hacer algún tipo de daño, que... Conocen más que tú y que yo de las redes sociales, y sabrá Dios si viene de ahí entonces, y no del boss, ¿entiendes? Claro, porque yo ya, como te digo, yo digo, ¿y por qué las mamas las tumban a mí? Si fuera el cartel récord de esa gente, que se las tumban a todo el mundo, ¿por qué le han cogido conmigo, bro, de hace como ocho meses, dame conmigo, 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 tomándome la cuenta, y el otro Yankee, ese dominicano, no se las tumban. Tal vez le han bloqueado tres cuentas en su vida entera, y él tiene años en eso, y yo, como un año usando redes sociales, ya me han bloqueado como 30 redes, como 15 titos, como 17, 30 ahora van bloqueados. Entonces, ¿por qué no se las bloquean a los que lo imitan a Yankee en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en todos lados? Solo el problema es conmigo, ¿me entiendes? No sé quién está detrás de eso. Si hay alguien detrás de eso, pues por favor, suelte a uno en banda, porque yo no me meto con ninguno de ellos, ni me interesa la vida de ellos. Les deseo lo mejor a su vida, o que rompan, pero que dejen la cosa conmigo. ¿Cuál es el mío que tienen conmigo? Si yo no soy el más cabrón que le meten. El mejor de todos los tiempos, dile, dile. Tienen miedo, tienen miedo de que ven el potencial que yo tengo en Taríma. Cuando yo rompo, bro, de la romp, yo subo acá arriba. Eso te iba a hablar, has hecho show como el doble oficial de Daddy Yankee. Claro, yo estuve en Perú, en Bolivia y Colombia. Estuve haciendo unos shows por ahí, la rompimos. ¿Qué canciones canta el doble oficial de Daddy Yankee? ¿Cuáles son las canciones que realmente ya tiene el rundown? ¿Y cuántas canciones canta? Bueno, yo a veces cambio algunas, pero mayormente yo canto las que son más, como yo no soy de esos países, no sé qué son allá, tú sabes. Entonces yo canto las canciones que son más reconocidas de Daddy Yankee, como Gasolina, Rompes, Somos de Calle, Limbo. Yo nunca me quedo astrago, Los Celulares. ¿Me entiendes? Esas canciones que son como más, como unas 15 canciones de pasitos. ¿Tú me entiendes? Muchas canciones así canto yo. Ya está, ya. Un salón y le menos, yo voy y voy y estas canciones así yo canto yo. Ella hace todo por seducirme. Ok. Canto muchas, muchas veces. Si ganas. El show mío dura como una hora más o menos, un show mío en tarima. Cuando es un show bien, con bailarinas y todo, se dura como una hora más o menos. Y ya, pues entonces, ¿cuántas canciones son? Son un montón de canciones. Es como 15 canciones me dices, ¿verdad? Como 15 canciones yo canto enteras. Por eso se va casi una hora, porque uno canta una. Saluda al público, la que hay. O sea, me acuerdo. ¿Cuánto cobra el doble oficial de Daddy Yankee? Si yo, si yo lo contrato para Puerto Rico, ¿cuáles son esas exigencias que realmente pide el doble de Daddy Yankee? Hablando de dólares, hablando en dólares. En dólares, tú sabes que varía mucho, porque hay personas que nos pagan, tú sabes, a veces lo que se les pide varía mucho. A veces hay personas que a mí me han pagado hasta 2.500 dólares por un show. Tú me entiendes, me han pagado 1.000 dólares, 1.500 dólares, 1.000 dólares ha sido lo mínimo. Tú sabes, 1.000 dólares, yo he hecho mucho show por 1.000 dólares. Así que vaya. Wow. Entonces, este. ¿Qué hace el doble de Daddy Yankee con ese dinero, entonces, que se gana en los shows? Yo veo ese dinerito, papi. ¿Qué te puedo decir? Mantenerme yo, que voy mucho al gym, ¿sabes? Ahora estoy medio descuidadito estos meses. He estado descansando. Tengo un hijo pequeño ahí de 10 años que mantengo. Y mi familia, tú sabes, mi mamá y eso, ayudarle en lo que se pueda. Ok, ¿sabes? Lo invierte en el mismo personaje, ¿verdad? Ayuda a tu familia. Ajá, y tú sabes que siempre hay que tener el flow, hay que estar comprando gafas, tenis. Todas las ropas las tengo de la gira de Legendario. Me la hice, hizo las cabras, todo, todo. Yo las tengo como 10 ropas. Bueno, sí, es una inversión lo que tú haces en ti mismo para poder ayudar a tu familia. Sí, brother. Y para allá estoy, para esos países, yo en Bolivia especialmente, me encantó. La gente, no hubo que estar ahí corriendo un día pensando que yo iba a dar. Cuéntame algo que ha pasado por allá. O sea, cuéntame, Emma, cuéntame dos o tres cositas, por lo menos. No me deje con una nada más. Ahí se ha ido un jujero. Mira, yo estuve en La Paz, en Bolivia, en Los Yungas, creo que se llama eso. Bueno, subimos hasta arriba, todo el mundo está sorprendido. Creen que están viendo a Ari Yankee, el original ahí, pero no sé, porque ellos están viendo que yo estoy en la carro. Estuviendo un tributo a Ari Yankee. Y por un ala, entonces pasó el cho, y cuando nos vamos bajando, los seguridad, los turban, la gente va a estrellar. Más de 200 gente para encima de mí. Tuve que correr por los montes, brother. La agua no estuvo por otro lado. Como un cago que la gente me quería matar. Y a ti no se fue, y ahora sabes que me mandé vaciado. Y a rayo que tú me dices. Sí, después fui para, fue en un barro café. La Paz, y la gente allá me decía, en Bolivia, que era un honor, que yo me había puesto la bandera de su país. Qué gracia, que yo soy mujer altita del mundo. Y yo le dije, no, yo no soy de Ari Yankee, simplemente soy un simple imitador. Y ahí yo, no, eres tú. Y había unas chicas que estaban ahí y dijeron, no, eres tú, porque él tiene la misma ropa. Yo caigaba, parece, la misma ropa de la Legendary. Yo caigaba una, parece que él la usó también en el concierto. Y yo pagué muchísimas plazas para verlo a un metro. Yo te estoy viendo, yo no estuve, tú eres de Ari Yankee, no nos mientas. Y yo, no, soy de Ari Yankee, tú eres el imitador. Y en Colombia, en Cali, cuando yo estuve en Cali, en Colombia. Yo recuerdo una hora que fuimos restaurando. Y ahí eran unas chicas que estaban atendiendo. Y ella, me pusieron locas y cuando me vieron, mi amor, me abrazaba. Y digo que se le iba a salir el corazón, que me conoció en persona, que llorando ahí, brother, que tú sabes, y esto. Y yo estoy viendo que era corriente y la vaina, pero yo no me aguanté. Y tú, yo, soy el imitador. Y yo no me gusta hacerme pasar por el real, ¿sabes? Porque, bueno, no buscame un problema y ni porque tampoco me gusta eso. Tú sabes que la gente se ilusionen con algo que no es real. Tú sabes, me gusta más que me vean como el imitador o el doble. Por lo que sepan que yo, claro. Sí, es mejor estar claro. Y igual, ¿sabes? El doble, el doble, ¿me entiendes? Que ahí no estás cometiendo nada. Tú estás dejando claro desde un principio que este es el doble oficial de Daddy Yankee. Es el doble oficial, ¿me entiendes? Daddy Yankee es Daddy Yankee. El doble oficial de Daddy Yankee es otro, ¿me entiendes? Y pues, pero hace tu show. Te han pasado las cosas que te han pasado porque realmente este es increíble el parecido. Qué barata. Me gusta el tatuaje de Big White, mira. El tatuaje real de Big White. ¿Este? Y a rayo, enséñame el brazo ahí. Ahí bien, bien completo, para arriba. Álzate la manga. No, aquí ya es diferente, tú sabes. Aquí yo tengo propicientes. Ok. Este de aquí es la de Y con las masticas esas que tiene, tú sabes. Él tiene real ahora mismo. Ok. Y eso era una de las cosas que más se confundía a la gente porque tiene el tatuaje. Y que yo no soy flaco, como el que la mayoría de los inmiscadores, sin apreciarlos a ellos. Que ellos vayan como muy flacitos. No tienen el cuerpo como yo. Yo soy ancho, tú sabes. Sí, sí, no. Y te mantiene para mantener el físico como es, la real. Y te iba a preguntar, ¿tienes los lunares también? Y tú naciste con esos lunares ahí, ¿cómo es la verdad? Eso fue ya para el personaje, lo que pasa es que cuando yo iba a los programas de televisión aquí, que a uno lo maquillaban, había que hacerlo pintando ella con esa cosa que le pintan a la mujer. Sí. Entonces uno sudaba cantando ahí y como que se le iba. Tú sabes que yo iba a estar cogiendo con eso y que se me estén quitando con los tatuajes. Y a rayos, hasta ese nivel. Tú llegaste. Hasta ese nivel, que le amo. Pero. Que me gusta ser bien perfeccionista. Sí, sí. Pero significa que entonces el personaje de, ¿verdad? El doble oficial de Daddy Yankee, entonces te ha traído buenas cosas en tu vida. Cuéntame una de esas buenas cosas que tú realmente puedes darle las gracias a Daddy Yankee, porque pues gracias a que te pareces a él, sucedió, sucedió algo. Sucedió esto o me cambió mi vida, algo. Cuéntame algo. Claro, gracias a él ya hemos viajado a esos países, como te dije, eso es algo bonito. O sea, por él, eso ha sido, ha sido por otra cosa, ha sido difícil que vaya por ahí. Y sabes, es bonito y gracias a él que estamos aquí rompiéndola y representando. Y que la gente es bonito cuando la gente te comentan y vaina. Incluso en algunas redes sociales mías había videos que salían en lugares tan bonitos que la gente pensaba que era Daddy Yankee, tú sabes, por los paisajes y las cosas. Y vaina. Y comentaban como que era Daddy Yankee. Y yo me echaba a reír. ¿Y hasta qué nivel tú quieres llegar con el personaje? ¿Hasta dónde tú quieres llevarlo? ¿Hasta dónde tú ves el futuro del doble oficial de Daddy Yankee? No, porque como tú sabes, yo también he encantado de embóvoro. Estoy parado, en el 2013 ya lo grabo. Y, ¿me entiendes? Bajo recursos, no me pegué o no me ha pegado. Entonces me he quedado más con el personaje. Pero quiero seguir representando. Vamos a ver si Dios y la suerte están de nuestro lado. Vamos a ver si seguimos viajando el mundo este año. Posiblemente estaremos en varios países por ahí. México y esos lugares, tú sabes. Ok. ¿Qué es lo más que te gusta y que disfruta siendo Daddy Yankee? Lo que más me disfruta es cuando uno piensa arriba. Tú sabes que el público está con la historia vuelto al loco. Y uno cantándole esos grandes éxitos. Y la gente se la vive, tú sabes. Las mujeres enamoradísimas, todas. Y yo ayer estuve en Bolivia, en Juni se llama. Y la, ¿sabes? Y yo no podía ser. Las mujeres me besaban en la boca. Yo cantando. Ellas pidiendo fotos. Y me besaban. Y yo. Y a rayos. ¿Te ha llevado alguna mujer por ahí gracias al personaje? No, no. Yo las respeto. Esa parte. O sea, qué pareja soy como artista. Bueno. Sí, pasa mucha barra loca. Las mujeres. Loca, cojón. Para allá. A todas las que se quitó. Lo oírlo. Con la ley. Me la pasó. Y a rayos. Que te han tirado panty y brasieres también. Sí. Y a rayos. Veo. Veo que tú haces en ese momento. ¿Qué te pasa por la mente en ese momento? Que tú estás viendo un panty volando. Un brasier volando. ¿Qué es lo que te pasa por la mente? Yo tengo que seguir en lo mío. Pero riendo por dentro. Y yo, mierda. Entonces va a salir de control aquí. Y a rayos. Darillán, que es real. Él es bien. Bien perfeccionista. ¿Verdad? Con lo de él. Tú ahorita me comentaste algo también. Algo así. Realmente, ¿cómo tú trabajas esto? De ser el doble Darillán. ¿Verdad? Porque ya siendo el real. Siendo. ¿Verdad? Que se maneja súper bien. Y trata de. ¿Verdad? De no tener errores. Aunque lo ha visto. ¿Me entiendes? Pero para la carrera que lleva. Yo entiendo. Yo como fan también. Que han sido muy pocos. Muy pocas las veces. Que él se ha visto. En. Bochinche. Con mujeres. O cosas así. ¿Me entiendes? Tiraera. Los artistas son tiradera. Pero. En. Bochinche. Eso es de parándula. Bochinche de parándula. Es lo que yo más. Te quiero decir. ¿Cómo tú te cuidas? Realmente. Hasta qué nivel en serio. Tú coges este trabajo. Esto del personaje. No. Tú sabes. Este. Uno ve esto como un trabajo. Tú sabes. También. A uno le gusta. Hacer lo que uno hace. Pero. Siempre. Este. Uno se mantiene bajo perfil. Tú sabes. Porque uno. Al final. Del día. Uno sabe. Que uno no es el original. Tú sabes. Entonces. Uno. Tiene su vida. Aparte de Daddy Yankee. No es que toda la vida. Y todo el día. Y todos los días. Y otro de Daddy Yankee. Tú me entiendes. Este. Incluso este. Este. A veces yo estaba trabajando. Yo antes. Ya pegaba tatuajes temporales. Un río por ahí. Y había gente. Que me decían. Oye. ¿Tú te pareces a Daddy Yankee? Yo sé andar Daddy Yankee. Porque ya era un parecido. O sea. Que no es que yo lo ando imitando. Como hay muchos que imitan. Y que. Con la gafita. La. El flow y la vaina. Para poder dar. Dios mío es normal. La gente me ve por la calle. A esos tipos se quiere parecer a Daddy Yankee. Tú sabes. Ellos ven el parecido. O así normal. El flow y nada. Pero ya cuando uno se da. El traje. Y el piquete. Y los bling bling. Ya la gente ahí ya. Tú sabes. Venga o no. Darían. Ya está. Este. Las gafas. Es algo esencial. Del. Del. Personaje. O. Sin las gafas. También. Te han. Comparado con Daddy Yankee. Claro. Siempre. La gente. Sin gafas. Con gafas. Dicen. No. Dice. En las gafas. Gafas. Sí. Ya está. Póntela otra vez. Ready. Este. Diadrico. Ya te parece bien cabrón. Veo. Este. Cómo te iba a decir. El rival más grande que tiene Daddy Yankee. Es. Don Omar. Si hay otro oculto. De haber dos o tres por ahí. Este. Qué. Qué crees de la carrera de Don Omar. Del regreso de Don Omar. Acaba de soltar un disco Don Omar. Que yo no puedo. Es el rey de reggaetón. Y no sacó un disco de reggaetón. En la actualidad. Está haciendo. Verdad. Y se le respeta. Está haciendo. Su. Su trabajo. Y está haciendo música. Básicamente. Va a decir. Para él. Qué. Qué piensas del regreso de Don Omar. Y de los problemas que ha tenido Don Omar con Daría. Don Omar. Tremendo artista. Tremendo. Quizás la disciplina. No. Me llevó por mal camino. Por no tener una disciplina como la de Yankee. O sea. Pero realmente Don Omar. Para mucho artista. Lo dicen. Hay muchas personas que. A nivel. De. De. ¿Cómo te explico? De. De melódico. Y todo eso. Es más artista que Yankee. Sí. Toda más. Pero. El rapeo Yankee es más bestia que él. Pero. A nivel melódico. Es más. Más cabrón. Tú sabes. Sí. Más talentoso. Tiene. Talento ahí. Don Omar. Y qué piensa de los problemas que ha tenido con Yankee. No sé. Porque esas dos personas han tenido problemas. A veces. Eso quizás lo saben ellos. Cuál es la vuelta a ellos. Porque siempre estuvieron grabando música. Desde el Lodo Mí. Grabaron. Después. Sacó duro. Marley. El rape. ¿Cómo es esta canción con Yankee? Hasta abajo soy yo. Hasta abajo soy yo. Este. Este. Gata Gantel también. Eh, ala. Claro. Sin miedo. Gantel sin miedo. A que conmigo es a fuego. Ya está. Este. No te ha tocado cantar todavía esas canciones de esos remix con Don. No, no. Nunca. Y. Entonces, pues, lo que piensas de Don, pues, que es talentoso de esa vuelta. Los problemas son problemas de ellos. Este. No sé. Tú quisieras verlo en algún momento en otro junte. Vamos. Quisieras verlo a ellos. ¿Crees que es necesario que se ajunten nuevamente Don Omar y Yankee? Bueno, era bonito, pero, este, tú sabes que ya Yankee, ya Yankee supuestamente ya se retira ahora en diciembre en Puerto Rico. ¿Me entiendes? Bueno, debe con la grabación con Don Omar, porque Don Omar porque lo vestió en el remix de, 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 de ese trabajo soy yo y de varias canciones. Entonces, él es el cumpleaños de él ahora, ¿no? Y te dijo, vamos a hacerlo, papi, vamos a hacerlo. Sí. Con la cosa, con la grabación con fe. Sí. Entonces, y si es así que él está colaborando, debería hacer algo nuevo, nuevo ahora en estos meses de junio, eh, con Don Omar, porque en verdad debe, tú sabes, debe para el de feature y con él. Y para mí, Daddy Yankee, antes de retirarse, para mi gusto, debió, debió grabar una canción, brother, pegue, no se pegue antes del retiro. Si es verdad que se va a retirar para siempre, es con estas dos personas, brother, que para mí, ahí se daría Daddy Yankee su estapa. Que con Teo Calderón, como, como inicio del reggaeton en Latinoamérica. El primero que se pegó fue Teo, en Latinoamérica. Y de Vicocí, que era vieja escuela. ¿Me entiendes? El papá de la escuela, Vicocí, el pionero. Entonces, Yankee debería grabarse algo con esos dos, con esos dos caballotes para que rompa mundial, tú sabes. Sí, sí, de verdad, de verdad, de verdad que sí. Y, este, nada, hermano, hemos llegado aquí al final. Quiero que le mandes un, espérate, un momentito. Que yo por aquí te digo. Y estaba yo con unos boricuas ahora, no sé, como unos dígitas por ahí. Y me dicen los boricuas. Y yo me guíe con ellos, tripiando. Le dije yo, este, mara, salúdame a mi gente de Bayabón, de Carolina, de San Dulce, Villa Kennedy, Barrio Obrero, Guaynabo, Ponce, Carolina, Panguán. ¡Ah, diablo! ¿Cómo tú sabes todo de esos pueblos? Palmera, Carolina. Y dice, tú eres de allá, papá, pues ya estoy. Y yo, no, yo no he ido, pero las conozco enteras aquí. Tú estás estudiado a Darillán, que es duro, porque, ¿cómo, diablo, tú vas a ver todo eso? Vamos a aprender toda esa vaina, Villa Kelly y la Loba. Está chotó esa vaina ahí, me la aprendí. Este. Vamos a hacer un jueguito aquí. Yo te voy a decirle unas cositas. Tú me las tienes que contestar. De no ser de que no te las sepas, tienes que cantarme un pedacito de una canción de Yankee. La edad de Darillán que actualmente. Dicen que Darillán que hay mucha edad por ahí, porque en el Google dice que ve 77. Ahora la hija ayer, ayer, pues, ¿cuándo fue? Porque dijo que tiene 47. Entonces, no se sabe a quién creerle, sea al Google o a la hija. Ok, sabe que estaba por ahí. Vamos entonces a lo de Google. A ver. Vamos por encima. ¿Qué edad tiene Darillán que? Wikipedia. Él dice que es de 77. El nació en el 77, pero le das como tal. ¿En qué? Sí, ponle que vamos a dejarlo ahí. Por lo que cuando nació. Pero, este, ¿en qué año inicia al reggaetón Darillán aquí? En el mino, actualmente él llegó, él dice que él empezó en el 89, 90. Empezó con playero en el 92. En el 92 empezó la carrera. 92, pero aquí el Google dice 91. 92, él dice que llegó de 89, 90. Y en el play empezó, en la entrevista de Molucos, porque él dijo eso. Sí, está cerca. La edad dice 46, que la estoy viendo ahora. ¿Qué deporte jugó Darillán aquí antes de ser artista? ¿Cómo fue? ¿Qué deporte jugó Darillán aquí antes de ser artista? Pues, papi, lo mismo que yo jugué el baseball, papi. Y le gusta el bolseo. El barco, el gol también. ¿Cuál es el segundo nombre de Darillán aquí? El segundo apellido de Darillán aquí. El segundo apellido, Rodríguez. Rimos Alliada Rodríguez. Ah, ajá. Mierda, vamos a cantarle. Me cago en la... Pero, como quiera. Un corito, tirate un corito. Algo... El chanteo de despacito. Te pido un beso. ¿Cómo? Te tiro algo ahí acá afuera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estás pensando? Llegó tiempo intentándolo, mami. Te estoy dando y dándolo. Llego tiempo intentándolo. Mami, te estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón. Sabes que esta hueva está buscando de mí. Bombón, bombón. Prueba de un mío acá para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa. Yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando. De ahí vengo y le muestro hasta arriba. Le dice, hey, yo nunca me quería casa. Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Oye, aquí, sube allá. Oye, aquí, sube allá. Hey, yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. y es que la gente lo sigue mirando, le sigue brindando acabando chocando, riendo, gozando, bailando sonido que mueve la gente, la pita se pone grande cuando se acaba la tengo en la mente, no quiero que siga lo fascinante, no se merece el respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza, la sigo moviendo, riendo le tengo que decir lo que sigue brindando, el sigo grita el sigo grita, el sigo grita y yo creo que lo quería me quiero, me quiero, me quiero me quiero, me quiero Rompite, Rompite consejo para todas esas personas que están haciendo doble oficial de X artista que le aconseja tú como el doble de Ariyanki y el líder del género urbano, él es el jefe aconsejarle que hagan eso siempre por pasión porque es bueno hacerlo y también que de eso uno puede vivir la gente pero siempre tener eso en mente que uno no hace lo original porque hay mucho que se le suben los los sumos a la cabeza se creen más que lo original que señor que no se quieren tomar fotos con gente brindando en cosas yo no he ido real papi humilde yo me he tirado fotos con gente en silla de ruedas gente de la calle que anda todo sucio ¿me entiendes? gente rica gente pobre por todos los lados los mismos para mí ¿me entiendes? respeto para todo el mundo siempre uno no es solo original y es bonito cuando alguien te pide una foto como mira te pareces a Daddy Yankee regálame una foto por favor eso es bonito exacto sí sí este pues nada las redes sociales donde la gente puede conseguir el doble oficial de Daddy Yankee y los números de teléfono de contrataciones tú puedes viajar a hacer show ¿verdad? a cualquier parte del mundo ya papi tú sabes que me están tú sabes que las redes es un problema porque siempre hay bien bloqueantes hay que estar cambiando de nombre pero ahí ahí hay una que se llama Daddy Yankee doble oficial de CRD la pueden seguir por ahí tú sabes ya está eso es en Instagram Facebook en qué redes sociales en TikTok no en Instagram y Facebook Daddy Daddy Yankee y doble oficial de RD y en Instagram también tengo una cuenta personal que se llama Bernardo Pérez que ahí me pueden buscar también ya está papi pues muchas gracias oíste para cualquier cualquier verdad de negocio ya dale papi ya tú sabes pues Cuartv papi gracias por la entrevista bendiciones desde aquí desde tu y la hermana República Dominicana un placer haber estado contigo hoy en la entrevista muchos respetos a toda mi gente hermosa de Puerto Rico esperamos que un día váyanos para allá para Puerto Rico para romperla en todos los cafés de allá vamos encima papi gracias que tal familia te saluda el doble de Daddy Yankee aquí en República Dominicana estamos aquí en Santiago donde Adriana medicina estética para que te venga a dar tu mejor enlace para que te pongas bonito bien bacano a esas mujeres a los hombres del país entero se pueden comunicar en las redes sociales de Adriana Estética papi por encima Daddy Yankee y'all